Vamos arreglando los entuertos que deja el amigo Esta señora está confundida y debería cuidar la dieta de su marido En seis meses destrozó al mejor equipo de Europa Esta es la tremenda reacción de Mourinho a las palabras de Monse Seara Mujer de Rafa Benítez que en tono de broma decía esto el pasado lunes Vamos arreglando los entuertos que deja el amigo Las palabras de Mou generaron alguna risa en sala de prensa Pero ahí no acabó la cosa, Mou siguió atacando a Benítez y quiso matizar las palabras de su esposa Acusa directamente a Benítez de destrozar al Inter de Milán Y resumió de esta manera el recorrido de Benítez en los banquillos Mou una vez más ha hablado sin tapujos Un dardo directo a la mujer del entrenador del Real Madrid Yo creo que la mujer necesita ocupar su tiempo y si ella toma cuidado de la dieta de Hesbun Y al propio técnico En seis meses destruye el mejor equipo de Europa en el momento ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!